¿Qué es la Universidad de La Punta? Es una linda tarde junto a nosotros y bueno, que puedan disfrutar de las actividades que tenemos acá. La primera vez que vengo y la pasé genial. Yo soy el merendero 19 y me encanta venir acá. Hola, soy Guadalupe Funes, soy del merendero 145, hoy estoy en el campus jugando ajedrez. Asistimos al campus donde además de poder conocer las instalaciones, realizaron diferentes actividades deportivas, recreativas. Estuvieron jugando muchísimo y aprendiendo también sobre, bueno, reglamentos de diferentes deportes. Soy Alexis Mastu, del merendero 10. Es mi primera vez que vengo acá y juego un partido muy bueno, muy peleado. Yo soy mucho del fútbol, que me encanta, es mi sueño de ser grande. Y bueno, la pasé muy bien con los chicos de otro merendero. Bueno, hoy tuvimos un día espectacular en el Parque Astronómico de La Punta porque disfrutamos con 100 chicos de nuestra ciudad, de Ciudad de La Punta, diferentes actividades científicas. Cuidar el cielo. Aprendieron un montón, se divirtieron, lanzaron cohetes. Se metieron y bucearon en el fondo del mar y vieron el universo, digamos, sin salir de nuestra hermosa Ciudad de La Punta. Me encanta este lugar porque es muy lindo. Lo más que me gustó fue la realidad virtual. Así que estamos muy, muy contentos por la jornada que hemos tenido. Gracias por ver el video.